Chile cultivará plantas acuáticas para transformarlas en biocombustibles sin alimentos para cerdos, aves y peces. Se trata de una patente de origen estadounidense desarrollada por el grupo Petroalgae y ha adquirido un grupo de inversores chilenos para convertirla en una realidad a finales de este año 2012. Jorge Abujaliz es el vicepresidente del grupo Petroalgae para Latinoamérica. Lo que nosotros hacemos es vender una tecnología que permite reproducir estas micro plantas acuáticas en una forma bastante rápida, lo cual nos permite obtener economías de escala y estas micro plantas lo que hacen es, nosotros obtenemos una biomasa y con esa biomasa básicamente nosotros obtenemos dos productos, proteínas para consumo animal o humano y biocrudo que va en reemplazo al crudo para poder producir combustibles reales a partir de una fuente renovable. De acuerdo con los cálculos de la empresa Petroalgae un cultivo de 500 hectáreas de estas plantas podría producir el equivalente a entre 100.000 y 150.000 barriles de crudo. Además estos organismos son capaces de consumir entre 100 y 120 toneladas de dióxido de carbono por hectárea.